Aquí está todo el mundo. Aquí está J.D. Bueno, en este momento J.D. se va a quedar en el control y yo voy a bajar con mi compañero rechado. Toma, toma. Toma el celular, toma el celular. Ven, 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 ven conmigo, baja. ¡Ven! ¡Ven! ¡Felicidades! ¡Ven, papito! ¡Ven, papito, ven! Me gustó la boca, ¿tú qué posteaste? Ven, cariño, ven, baja. Ok, ya estamos, estoy aquí. Ok, venga. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? Venga, amor, déjate guiar. Espera. Que te veo una sorpresa. Déjame, déjame, déjame. ¡Avanza que no hay mucha señal! ¡Deddy! Si se cae, pero oye, a ver si se está, estamos en el aire todavía. ¿Tú me estás oyendo? ¡Cállate, no digas nada! ¡Que te estoy oyendo! ¡Acabo de escuchar! ¡Jajaja! 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 ¡Le veo un caballo a Red! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ese es tu nuevo carro, amor! ¡Jajaja! Te tienes que montar en el caballo, Red, para que lo chequees, para que lo pruebes, no seas dusteros, montate en el caballo. En este momento, déjame narrarte, déjame narrarte lo que está pasando en este momento, Red se está montando en el caballo, lo estamos filmando porque va a salir en primera hora y obviamente en todas las comidas. ¿Pero qué es esto? Mira, aquí en este momento Red está montado en el caballo y yo lo que quiero, Red, así no se agarran las vidas. ¡Ah, sí! ¡Estoy bien! ¿Por qué se llama, Núñez? ¿Cómo se llama? Matute, Matute. Mire, ¿y Matute reacciona si no le da por aquí? ¿Debi? ¿Debi le está dando nalgadas al caballo, Debi? No, Debi no. No le des, no le des. ¿Estás cagadito, va? ¡No le des, coño! ¿Ah, te voy a leer todavía? Ah, pues déjame decir algo a Debi. ¡No jodas, coño! ¡Es muy nervioso! Escucha, Jaden, en este momento Sirre te está guiando el caballo solo. ¿Ok? Solito. Quiero que sepan que está bien jodido en este instante. Una sola. No sabe manejarlo. ¿Ok? ¿Estoy aprendiendo? Para nada. ¿Sabes manejarlo? ¡Agárralo, que te cae! ¡Agárralo! ¡Ay, Dios mío, qué bello! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a coger. ¡Coge a Debi! ¡Coge a Debi! ¡Coge! ¿Ahora? ¿Cuál es el miedo ahora? Aquí voy, aquí voy. Aquí lo estoy estacionando, mira. En el partido de Debi.